Ahora en el cielo una gran fiesta Será una gloriosa reunión Se reunirán de todas razas Los redimidos del Señor La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Cantarán canciones de alegría Lágrimas de gozo llorarán Será una fiesta de victoria Solo los redimidos entrarán La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Nos veremos con los redimidos Los soldados de cada edad Mostrando heridas de batalla Más gozando eternidad La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré En la fiesta de los redimidos En la fiesta nos espera Cristo Y ángeles ya listos estarán La orquesta del gran jubileo Notas de victoria sonarán La fiesta de los vencedores La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Con alegría cantaré La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los vencedores El canto de los redimidos Con alegría cantaré Con alegría cantaré ¡Suscríbete y agustal! El canto de los vencedores ¡Suscríbete y agustal! ¡Suscríbete y agustal! ¡Suscríbete y agustal! ¡Suscríbete y agustal!